Compatriotas, españoles, hoy no se trata de partido, se trata solo de España. Se trata de devolver a nuestra patria la soberanía, la palabra y las urnas que le han arrebatado los que han usurpado el gobierno apoyados en los enemigos de España. Porque la unidad de España ni se negocia, ni se discute, ni se dialoga, se defiende con todas las consecuencias. En pie, compatriotas, banderas en alto, sin miedo a nada ni a nadie.